Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Corresponde, por supuesto, en primer lugar, agradecer al alcalde de La Bañata, también concejal de Cultura, otras personas de la corporación que hoy nos acompañan, también a nivel técnico del propio ayuntamiento. Y, por supuesto, quiero saludar muy cordialmente al director de Administración Local, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, aquí en la provincia de León, y, por supuesto, al alma mater de este magnífico proyecto como es Antonio. Yo lo que vengo hoy a poner de manifiesto es que este proyecto que hoy estamos visitando responde a la cercanía que quiere tener la Junta de Castilla y León con todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma. Estamos, como bien decía el alcalde Javier, saliendo ya, viendo la luz al final del túnel de esta pandemia que ha asolado prácticamente el mundo entero y que también ha tenido efectos devastadores desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico y social en nuestra tierra, en Castilla y León, también, por supuesto, en la provincia de León y en La Bañata, donde nos encontramos. Y es momento de que las Administraciones demos ese paso al frente para ayudar a aquellas entidades que más cercanas están a nuestros paisanos, aquellas entidades que son las que se encargan de prestar los servicios básicos también y que están en el día a día solucionando el problema de nuestros paisanos. Por eso, es muy importante que la Junta de Castilla y León acredite ese esfuerzo para que salir de la crisis sanitaria también vaya acompasado de una salida de la crisis económica y social. Quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León, especialmente en estos últimos ejercicios, está haciendo un especial esfuerzo para intensificar la ayuda económica con la que financiamos a las entidades locales a través de diversas líneas. También, en este caso, pongo de manifiesto que Castilla y León ha sido una de las pocas comunidades que ha hecho aportaciones de fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID dirigida específicamente a entidades locales. Más de 93 millones de euros que hemos puesto en manos de nuestros ayuntamientos, de nuestros municipios, para poder desarrollar acciones de recuperación destinadas a todos los sectores en todos los municipios de Castilla y León. Pero es que, además, los fondos que habitualmente estamos desarrollando, como el Fondo de Cooperación Económica Local General o la participación de los ingresos de la comunidad autónoma, que este año han tenido un incremento espectacular e histórico del 25%, así como las convocatorias de ayudas para las mancomunidades de nuestra tierra o aquellas otras financiaciones de líneas directas de inversión en determinados proyectos interesantes, están haciendo que podamos decir que Castilla y León es un referente en la ayuda a nuestro mundo local. Hoy las cifras lo acreditan en este proyecto, en esta magnífica Casa de la Poesía, que verá después de verano ya finalizadas sus actuaciones y que espero que pueda contar con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tal y como me ha transmitido, para poder visitar expresamente e inaugurar esta magnífica instalación que se va a poner a disposición de todas las personas de la bañeza y de todas aquellas personas que también vayan a venir aquí. Y esto lo que hace es poner en valor la bañeza como un referente cultural también. La cercanía de la cultura a las personas de esta tierra se va a ver plasmada sin duda en este proyecto. Como bien decía Javier, 140.000 euros de inversión que permiten mejorar la vida de las personas de la bañeza y acercarles la cultura, no solamente a ella sino a otras personas que vienen. Y cuando hablábamos de fondos, quiero poner de manifiesto que en este ejercicio es más de medio millón de euros lo que estamos haciendo en aportación a diversas actuaciones que desarrolla la bañeza. Tuve la posibilidad en noviembre de venir a visitar también algunas de las actuaciones previstas en el ámbito de las piscinas municipales para la mejora de unos vestuarios o también ese proyecto de renovación de alumbrado público. Pero hay otras que también, como bien conoces alcalde, están en marcha como ese paseo botánico, el jardín romántico, la compra de un camión, también con plataforma elevadora. Bueno, creo que son muchas las actuaciones que estamos desarrollando en la bañeza gracias a ese más de medio millón de euros porque queremos estar cerca del territorio, cerca de nuestros ayuntamientos. Y quiero anunciarles hoy que la provincia de León va a recibir en este ejercicio más de 26 millones de euros procedentes de la Junta de Castilla y León en esos diversos fondos de los que he hablado anteriormente. Más de 13 millones en fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID-19, más de 9 millones procedentes del Fondo de Cooperación Económica Local General, más de 3 millones en ese fondo de participación de los ingresos de los tributos de la comunidad autónoma y más de un millón de euros en otras líneas de actuación relacionadas con ayudas a malcomunidades, para la adquisición de vehículos, de recogida de residuos sólidos urbanos y otros proyectos inversores. Esos más de 26 millones de euros que aporta la Junta de Castilla y León a nuestro mundo local lo que hacen es acreditar que tenemos esa voluntad de cercanía al territorio. Y además quiero dar dos pinceladas para ir terminando que yo creo que son importantes destacar. La primera de ellas es que todas las actuaciones inversoras que estamos financiando con estas cuantías tienen que cumplir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que aprobó la ONU en el año 2015 a través de esa Agenda 2030 que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León en colaboración con las entidades locales. Y la segunda de las cuestiones es que la gran mayoría de los proyectos que se están desarrollando a nivel inversor en nuestros ayuntamientos son de mediano importe, es decir, no son macro proyectos, lo cual permite que puedan ser desarrollados en muchos casos por empresas vinculadas al territorio con la correspondiente también, por supuesto, fijación de empleo, fijación de población, dinamización del entorno económico de las comarcas donde estamos desarrollando estas actuaciones. Por tanto, yo creo que hoy quiero resaltar lo magnífico de este proyecto de la Casa de la Poesía, quiero resaltar que la Junta de Castilla y León está cerca de la bañeza, que siente como suyo las inquietudes y los proyectos que tiene el ayuntamiento. Y un último mensaje es sumarnos también a las peticiones que hacen los ayuntamientos y los municipios para que se reforme de una vez ya la ley de financiación local, que vaya con pasada también de una nueva ley de financiación autonómica que no margine los intereses de Castilla y León. En segundo lugar, que podáis disponer los ayuntamientos de un fondo extraordinario también de lucha contra la COVID procedente en este caso del Gobierno, tal y como estaba comprometido, que aporte 4.000 millones de euros para todos los ayuntamientos de España. Y en tercer lugar, que se permita que esos fondos europeos que van a llegar a nuestro país, esos 140.000 millones de euros, que también los ayuntamientos puedan gestionar una parte de esos fondos. Como es un 15% aproximadamente el gasto público que destinan los ayuntamientos, pues un 15% sería una cantidad razonable, 20.000 millones que puedan estar en manos de los ayuntamientos para gestionar esos fondos europeos. Es una demanda del mundo local al que la Junta también quiere sumarse. Por mi parte, nada más. Agradecer, por supuesto, la hospitalidad que siempre tenéis en la bañeza cuando venimos a visitar y, por supuesto, felicitar a la alma mater también de este proyecto, Antonio, enhorabuena, porque ya se está viendo la realidad y en pocos meses estaremos disfrutando de ella.